Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión os traigo el lance de un hecho insólito Encontrar dos lobos ibéricos diamantes en la misma manada Y sin más preámbulo, comenzamos Esta PRT guñendo, eso significa que hay lobos enfrente Cogemos los prismáticos Vemos una hembra Un legendario Y otro legendario, dos legendarios juntos Madre mía y un árbol por medio Va a ser difícil hacer el lance Así que cogemos el 30-06 Vamos a ver si mira, nos vamos a hacerlo con mira Nos levantamos, apuntamos y disparamos A ver si podemos hacer esto, nada Hemos fallado, había una manada grande Salen todos corriendo, a ver si podemos disparar Hemos fallado también Nada, estamos fallones hoy Bueno, pues vamos a recoger a nuestro legendario Y luego persiguiremos a la manada A ver si localizamos el otro La verdad es que nunca había visto yo dos legendarios juntos En la misma manada Hay una manada grande de 8, 9 o 10 animales Vamos a ver si vemos más Tener cuidado Por si nos atacaran Vemos el impacto Muy buen sangrado En la misma manada grande de 8, 9 o 10 animales Ahí está Perrete gruñendo Vamos despacio No nos vamos a fiar Ya nos llama Perrete Diamante 39,50 Le hemos pillado rascándose las pulgas Y sacamos el animal Y vamos a A seguir buscando Vamos a decir a Perrete que busque Por si hubiéramos impactado en algún animal Los tiros que creo que hemos No hemos impactado en nada Hemos fallado Así que vamos a A seguir andando En la dirección de huida Vamos a ver por donde han ido Vamos a coger los prismáticos No vemos nada A ver si encontramos las huellas Pero no Yo creo que se han ido Para la otra dirección Miramos No vemos nada por aquí Así que A ver que huellas tenemos aquí Nada No han ido hacia el lago Vamos a ver aquí las heces Nada Es un jabalí Así que nos vamos a A tener que ir dando la vuelta Y vamos hacia el otro lado Por donde a ver si Si encontramos las huellas Y las perseguimos Os voy a poner el mapa Para que veis donde Donde ha sido batido Y seguiremos buscando El otro legendario Yo creo que los tenemos ahí Porque he visto las huellas Vamos a ver Mira por allá Aparece uno Efectivamente El segundo legendario Cogemos el 30 de los 6 Y disparamos Tenemos otro detrás Pero que acaba de salir corriendo Cuando hemos disparado Vamos a decir a Perrete Que lo busque Aunque Vamos a ir con cuidado Puesto que los lobos Atacan Y atacan en manada Aunque normalmente Cuando se Se mata al macho alfa El resto sale Sale huyendo Ya vemos en la presión Cinegética Ya nos llama Perrete No le gustan mucho Los lobos Porque no hace más que unir Debería también Poder atacar Para defendernos Pero bueno Vamos a coger A ver si hubiera alguno No hay nada Ahí vemos Una llamada de advertencia De otro lobo macho Espero que no se venga Para nosotros Vemos el sangrado Un impacto en órgano metal Y ya vamos a A llegar aquí Vamos a recoger Nuestro animal Otro diamante 39,60 Madre mía Un pelaje gris Precioso el animal Lo disecamos Madre mía Que animal más bonito La verdad es que ha sido curioso Encontrar dos diamantes En la misma manada Vamos a buscar Si hubiera alguno La llamada Pero no No hay nada Así que vamos a tener Que felicitar a la perrete Lo logeamos un poquito Cogemos los prismáticos Por si hubiera alguno más No, han salido Han salido huyendo No encontramos nada Así que os pondré El mapa Para que veáis Donde Donde han sido batidos Los dos muy cerquitos Acerca del lago Y Si Lo encontráis Por esa zona Es una buena zona De lobos Espero que tengáis suerte Voy a montar el vídeo Y esto es todo por hoy Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!